¿Alguna vez se han preguntado por qué el cielo es azul? ¿Alguna vez se han preguntado por qué los osos atacan de noche? Todas estas preguntas y más se resolverán en el programa de hoy. El programa LUSAS DE CEREBROS Es la última mierda que se me ha ocurrido para subir al canal. Hoy, en el programa de hoy, he traído a dos muy buenos amigos míos cuyos cerebros son lo último en cerebros. Son cerebros tan potentes que podrían dominar el mundo. Pero, sin embargo, están aquí hoy con nosotros. ¡Saludos! Muy buenas. Sentiros como en casa, estáis ahí en mi casa. Posiblemente conoceréis a Oscar de otros vídeos. A Oscar... Y voy a dar un corazón al que ponga en los comentarios en qué vídeos ha salido Juan de mi canal. Porque no es la primera vez que aparece. Es un tío muy sexy, tiene 25 años, es su cumpleaños. Hoy un aplauso para él. Un aplauso. Por favor, regaladle una buena suscripción al canal y un me gusta. Sí, estáis nerviosos. Un poco. Por favor, sí, me suba las manos. Bueno, como he dicho ya, he traído a dos amigos míos que son muy listos los dos. Sobre todo Juan. Y yo voy a ser el presentador porque no soy tan inteligente como vosotros. Vais a combatir por un gran premio. El premio... Ajá. Es que os invito a cenar, ¿vale? ¡Toma! Sí, es una nueva sección del canal en la que vamos a tratar la cultura general y numerosas cuestiones técnicas. Vais a realizar dos rondas cada uno de 50 segundos cada una. Y bueno, chicos, como veis mi cumpleaños, suscribíos al canal. Al suyo. Automáticamente. Automáticamente. Los dos son muy inteligentes. Han estudiado carreras universitarias. Yo estoy estudiando ingeniería civil. Y yo he estudiado AD. Vamos a decidir con una pregunta quién empieza antes, ¿vale? ¿Por qué el cielo es azul? Por el nitrógeno de la atmósfera. Supongo que tendrá razón. Yo tenía aquí otra explicación. Debido a la manera en la que la atmósfera interactúa con los rayos del sol. ¿Quién quieres que empiece? ¿Tú o Juan? Empiezo yo, le doy por culo. Gana y dice que empieza a ver. Estás a punto de hacer el ridículo, ¿vale? Tienes 50 segundos para responder. Tómatelo con calma. No puedes responder hasta que yo termine de leer la pregunta, ¿vale? Cuando digas Juan, comenzamos. 3, 2, 1, tiempo. ¿Cuántos pedos diarios nos tiramos de media al día? ¿12 o 23? 23. Error. Mierda. ¿Cuántas personas mueren al día? ¿319.500 o 213.120? ¿300 no sé cuántas mil? Error. ¡Joder! ¿En qué año comenzó la Segunda Guerra Mundial? ¿En el 1936 o 1939? 1939. ¡Correcto! ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¡Tu madre! No. Yo que sé, el huevo. ¡Correcto! Que famoso filósofo dijo, ¿no se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho? John McEnroe. ¿Aristóceso Kant? Perdón. Digo yo que Kant. ¡Error! No me jodas. ¿Quién inventó la fregona? Manuel Jalón Corridas o Michael Jackson. Manuel Jalón Corridas. ¡Correcto! ¿Quién como ya? Michael Jackson. Una ha sido la que me he quedado. Que te he dicho la pregunta y no te he dado cienes. Y todo en plan, no. Tú te crees muy listo, ¿verdad? Es lo que me dice mi madre. ¿Piensas que lo vas a hacer mejor que Oscar? Difícil es hacerlo peor. Bueno. ¡Hijos! Vamos a ver qué tal lo hace Juan. Nuestro querido concursante de hoy. Eh, si ves que no digo las opciones, dime. Oye, chaval. Oye, tú. Tres. Dos. Uno. Tiempo. ¿En qué año murió Napoleón Bonaparte? ¿1821 o 1703? Eh, 821. Correcto. ¿Quién disparó a John Lennon? Steve Lewis o Mark David? Steve Lewis. ¡Error! ¿El número atómico del calcio es el 10 o el 20? El 20. ¡Correcto! ¿Qué fue antes, Marvel o DC? DC. ¡Correcto! ¡Joder! ¿Qué animal es más grande? ¿El la ballena azul o el megalodón? El megalodón ese. ¡Ah! ¡Tanto esfuerzo para nada! ¡Correcto! ¿Qué animal es más rápido? ¿El leopardo o el guepardo? El guepardo. ¡Correcto! ¿Cómo se llama la capital de Mongolia? Ulambator. ¡Joder! ¡Correcto! ¿Quién escribió la dicea? ¿Homer o Homero? Homero. ¡Correcto! ¡Uatro, tres, dos, dos, tres! ¿Cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial? ¡Muy en el 25! ¡Oh, correcto! ¡Madre mía! ¡Saca la folla! Hay muchas horas de saber y ganar aquí. ¡No va a haber competición aquí, tú! A ver, vamos a hacer recuento. ¿Me has contado la de la Guerra Mundial? ¿La que me metí ahí? ¡Uh! ¡Eh! ¡En la bocina! Sé que es en el 45. De hecho, en el 30 de abril de 1945. Habiendo empezado el 1 de septiembre de 1939. ¡Madre mía! Ya dijo Óscar, en la ronda anterior. Óscar, tienes que hacer algo al respecto, ¿verdad? En esta segunda ronda vais a tener solo 30 segundos, así que ya podéis apretar los culos. Óscar, no puedes dejar que sé que has estudiado nada. Estoy aquí, ¿eh? No puedes dejar que sé un tío de oficina de gani. Tío, pregúntame de qué está hecho el cemento. Yo se te lo digo. ¡Vamos ahora con las preguntas de hoy! Estamos aprendiendo mucho hoy. 30 segundos. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. 1, tiempo. ¿Cuál es el océano más grande? ¿El océano pacífico o el límite? ¡El pacífico! ¡Correcto! ¿Cuál es el primer metal que emplea el hombre? ¿El cobre o el heavy metal? ¡El cobre! ¡Correcto! ¿La campana de Gauss está asociada al cálculo de masas o al cálculo de probabilidades? ¡Probabilidades! ¡Correcto! ¿Quién tradicionó, Jesús? ¿Judas o Nume Judas? ¡Judas! ¡Correcto! ¿Qué es más grande, un átomo o una célula? ¡Cuatro! ¡Una célula! ¡Correcto! ¿Cómo se llama el fundador de Facebook? ¡Marc Zuckerberg! ¡Marc Zuckerberg! ¡Correcto! ¿Cuál era la otra opción? Mark Zuckerberg. Bueno, vamos a hacerle cuenta porque esto está reñido, ¿eh? En muy poco tiempo, adivinad muchas preguntas. ¡Seis aciertos en solo 30 segundos! Parece que Oscar viene pisando fuerte en la remontada. ¡Vamos, chavales! Sumamos a los puntos que tenía antes. 3 más 6 son 11. No. Son 9 puntos. El anuncio, acuérdate. Le ha estado una buena elección a ese chulo, pollas. Pero vamos a ver de lo que es capaz Juan con solo 30 segundos. Aquí estamos de vuelta. Claro, tío. La cosa de esto es que luego la gente busca lo que yo digo en Wikipedia y me parece, pues no, lo que has dicho antes estaba mal, que te has hecho el listo y no sé, no, 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 no. Pero estoy en directo y la presión del directo es muy grande. Tiene que responder 3 aciertos. Yo creo que fácil, ¿no? No hay rival pequeño. Vale, pues no, vamos a ver qué tal lo hace Juan en esta ronda final. Preparados, listos, tiempo. ¿Qué rama de la biología se encarga del estudio de los animales? ¿La animología o la zoología? Correcto. ¿Quién descubrió el ADN? Steve Aoki o Freddy Mitchell. Segundo. Incorrecto. ¿A qué velocidades turno damos? ¿A 545 kilómetros por hora o 965? 565. Error. ¿Cuál es la velocidad de escape de la gravedad de la Tierra? 11... 9,8. ¿12,5 kilómetros por segundo o 12,5 kilómetros por hora? 9,8. ¿9,8 kilómetros? 9,4. Incorrecto. ¿Cuál es el nombre original de Luke Skywalker? ¿Star Killer o Star Ma? ¡Correcto! Bueno, ¿ha entrado tiempo? O sea, voy a reclamar por la dificultad de las preguntas del mío versus el de Oss. Lo mejor ha respondido es la aceleración de la Tierra, no la velocidad de salida. Perdóname por compararla con qué océano es más grande, el Pacífico o el Atlántico, ¿sabes? Pero es mi culpa, que es el inculso de mierda. ¡Aaah! 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 Yo no sé si ha entrado a tiempo a esa pregunta. Yo voto que no, ¿eh? Yo voto que no, ¿eh? Yo digo que sí. Yo digo que se ha hecho listo y se ha quedado colgando en las bolas. No, pero la... La ha acertado, ¿no? ¿Star Killer? Es... es... es Star Killer. Hombre, me he inventado Star Men, ¿sabes? ¡Estamos de Star Men! De hecho luego, Star Killer fue el nombre que le dio a un personaje de... Cuidado, freaking Star Monster. A un personaje de un videojuego de El Poder de la Fuerza. Yo voto por hacer una pregunta a cada uno de desempate hasta que uno falle. Tenéis, eh... hasta que sea demasiado obvio que no tienes ni puta idea, ¿vale? Vale, muy bien. O sea, si tú aciertas, yo tengo que acertar. Porque si fallo, tú ganas. ¿Qué quiere decir? Tú es muerte súbita. Es como en los perantes, tú ganas. Porque si yo fallo y tú fallas... ¡Muerte súbita! El primero que acierta y el otro falle, se lleva la cena gratis. A cargo de McGlough and Entertainment. Empezamos en 3, 2, 1... Oscar, ¿cómo sabes si en un mes habrá un viernes 13? Si comienza viernes o si comienza lunes. Ha ganado. Felicidades. La primera. Juan, ¿cuántas veces parpadeamos de media a la semana? ¿50.000 o 25.000? 3... 50.000. 2... Correcto. Siento mucho, Oscar. Has hecho el ridículo. Si en este vídeo llegamos a... 20.000 likes, venga, 20.000 likes. Me propongo estar al otro lado del estrado. Respondiendo preguntas de cultura. Espero que os lo hayáis pasado bien. No. Pongo aquí los 3 Instagrams. Hacernos el favor de seguir a los 3. Dejar un buen me gusta, suscribiros. Dejar un comentario que diga... Oli está detrás de la cámara. ¿Qué coño hace? Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós, mano.